que tal amigos de m collector top les voy a mostrar lo que viene siendo estos kinder joy que se unió con la fundación del parque nacional de eeuu y sacaron lo que vienen siendo 16 figuras de animales que se encuentran en el norte de américa lo que viene siendo más que todo en la parte de eeuu que se encuentran en los parques así que pude encontrar ocho kinder joy vamos a ver qué animalitos nos tocan de hecho en la parte superior de los kinder joy miren vienen algunas imágenes de lo que nos puede tocar en los colar lo que es creo que es un venado el puma el águila vienen varias 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 imágenes ahí de dibujo pues vamos a ver qué figuritas nos tocan en este vídeo vamos a participar tres lo que viene siendo frida omar y su servidor m collector top pues vamos a abrirlos y a ver cómo nos va y empezamos y vamos a agarrar este el el que tiene esta y el aquí vamos a ver qué es lo que sale y vamos a ver qué es lo que nos está tocando aquí aquí vienen estas piezas y miren creo que es el lobo y este es el lobo y tom esta es nuestra primera figura vamos a armarla por este lado pues viene aquí algo de información es el lobo gris vamos a armar la figurita no creo que esté tan complicada de armar ah debe de tener movimiento aquí en su cabeza así esto va a ir en esta parte y aquí tenemos al lobo gris vamos a verlo más de cerca miren esta es la figura que viene de este animal es el lobo gris y está muy bien diseñada viene ese color en color gris y un color gris más fuerte en la parte de arriba los ojos chequen los ojos eh la mirada esa que tiene el lobo está bonita la figura eh si me gustó mucho como viene ahorita vamos a ver el movimiento que trae en su cabeza tiene algo de movimiento miren ahí donde estuviera como si estuviera aullando baja hasta aquí solamente y sube tiene algo de movimiento miren ahí donde estuviera como si estuviera aullando que está en el parque nacional allá de eeuu vamos a ponerlo aquí bien pues vamos por la siguiente vamos a agarrar esta donde viene este oso polar vamos a ver que es lo que nos sale que sea algo distinto que sea algo distinto que sea algo distinto de estos de hecho estos kinder joys son más caros que los kinder sorpresa y nos tocó viene algo verdecito vamos a ver que es vamos a ver que es aquí y vamos a ver vamos a darle a la hojita vuelta miren aquí viene como armarlo ajá que será esto esta viene siendo la liebre del desierto es la la liebre californiana es lo que viene aquí y pues las figuritas las las lo que vienen siendo las partes de esta vamos a ver cómo armarla esto lo ponemos aquí en esta parte dale como va este va a entrar aquí así y este va aquí en la parte de las piernas aquí vamos a ver vamos a ver esto entra aquí y esto entra aquí aquí estamos viendo la liebre Liebre del desierto de California Vamos a ponerla para que la vean más de cerca Qué bonita se ve la liebre La liebre del desierto Está grandísima esta liebre Su rostro ahí lo trae pintado Es un negro con blanco Esta liebre yo no la conozco Su rabo ahí atrás Creo que solamente esta liebre trae su movimiento Lo que viene siendo en su cabeza Vamos a ver Esta liebre al momento de mover la colita mueve su cabeza Está padre Siempre están ahí checando que no venga el enemigo Porque si no pobre Pero miren bien astuta Está padre esta figurita Me gustó también Vamos a abrir el siguiente Voy a agarrar otro El tercero Aquí en este viene el lagarto o el cocodrilo Ser un cocodrilo Vamos a ver qué es lo que nos sale Van bien las figuritas Ya llevamos dos Son 16 Son 16 la colección De este De Kinder Joy del parque Órale Es algo distinto también Vamos a ver Primero aquí en el folletito En el checklist Hay ustedes que creen que sea Ya hasta ahorita No sé qué animal sea Vamos a darle la vuelta Ah es el gato montés Es un gato montés Y vamos a armar esta figurita Muy bien Aquí en este solamente Vamos A poner Esto aquí Y este aquí Miren Vamos a verlo de cerca Pero fíjense aquí Vámonos Miren Miren cómo se ve Vienen Bien diseñados estos Así con el hocico abierto Entonces este Viene siendo el gato montés Viene aquí Bobcat Hasta ahorita Lo que es La liebre Del desierto De California Esa me ha gustado más Vamos a ponerla atrás Pero esta genial también Vamos a ponerla En la parte de atrás Ahora sí Ya tenemos Esos tres Ahora le voy a pedir a Frida Que abra El otro Kinder Sorpresa A ver cómo Le va a Frida Que sea algo distinto Vamos Frida Vamos Que sea algo distinto Lo bueno es que ya llevamos Tres Ya llevamos tres Nos faltan trece Pero pues nada más Tenemos ocho Kinder Joy Y viene siendo Miren Algo distinto Que salió Enseña el checklist Ahí enseña Para ver Qué es lo que Es como un venado Vamos a ver Qué es Así es como lo vamos a armar Y por el otro lado Miren Aquí tenemos Este viene siendo Un venado De cola blanca Muy bien Vamos A empezar a armarlo Estas figuritas Están No están Tan complicadas En armarlos Y pues miren Aquí tenemos A este ciervo De cola blanca Es un ciervo Está padrísimo Por los cuernos Que trae aquí Creo que hasta ahorita Ya me está gustando Más este Es un ciervo De cola blanca Que es como viene aquí Aunque En este No le pusieron Ni una corita Trae un Nada Aquí un Poquito Nada más Lo padre De este ciervo Creo que son Los cuernos Todo lo de acá Lo veo Muy sencillo No, a mí se me hace Que me sigo quedando Con la liebre Del desierto De California Voy a ponerlo En la parte De atrás Miren El movimiento Que tiene el ciervo Solamente es Mover Lo que es La parte De su cabeza Hacia abajo Y hacia arriba Lo que trae La mayoría Vamos a ponerlo Así de esta forma Creo que se ve mejor Vamos a ponerlo En la parte De aquí De atrás Miren que bonitos Animales Que se encuentran En los parques Internacionales De América De Estados Unidos Pues muy bien Frida Vamos a abrir El siguiente Bien Ya agarro El siguiente Si no te toca Repetido Vas a abrir Otro más Ahí me dejas En los comentarios Hasta ahorita Cuál es el que Te ha gustado más Todavía faltan Cuatro Cuatro De ver cuáles Son los otros Cuatro Este tampoco Lo tenemos Que viene siendo Como un pájaro Me imagino Que es un pájaro El pájaro carpintero Creo Si miren Viene siendo Este pájaro Carpintero Que Que padre Se ve Que bonito Se ve este Vamos a ver Por esta parte De aquí De atrás Y si es el pájaro carpintero Es nuestro quinto Nuestra quinta figura De animal Vamos a armarlo Armar freedom Vamos a ver Vamos a ver Este Este se ve Este se ve Un poquito Andale Ahí mero Nada más De saber De cómo va Acomodado Y listo Y listo Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Vamos a ver Vamos a ver De cerca Y miren Que bonito Se ve el pájaro carpintero Aquí con esta cresta Roja Blanco Con gris Y hay en ese Tronco En ese arbolito Una parte Que pusieron Está bonita Esta figura Vamos a ver Ahorita Que Que es lo que hace Vamos a ver El movimiento Que tiene Para que vean Que Es como si estuviera Ahí En la En la madera O en el árbol Sacando Para su alimento Miren El movimiento Que hace Es Jalarlo De estas Plumitas Que está Aquí Abajo Y es como Si estuviera Ahí Picando Lo que viene Siendo A la madera Me gustó Este pájaro Carpintero Está Muy padre Ya no sé Por a cual Por a cual Figura de animal Me voy a quedar Vamos a ponerlo Aquí abajo Y al último Diremos Porque todavía Nos faltan Tres Más De abrir Muy bien Fría El siguiente Frida Vamos a ver Que es lo que le toca Vamos bien Ya llevamos Cinco animalitos Cinco No ha salido Nada repetido Hasta ahorita Y salió Como que Un zorro Creo Vamos a checar Esta es La imagen Como armarlo Miren Al momento De moverle La colita Yo creo Que mueve La cabeza No sé Ahorita Vamos a ver Y por esta parte Estamos viendo Que es Un zorro Rojo El zorro Rojo De los Estados Unidos De América Muy bien Vamos a armar La figura Se ve Sencilla La figura Pero Ahorita Vemos Como se ve Ya Armada Bien Aquí tenemos El red fox Lo que si me agrada Es Como vienen Los diseños De De estos animales La La estructura Todo 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 Está bonito Está bonito Este red fox Este zorro rojo La cola La trae Un poquito De otro color Y en la punta Es un color Blanco Las orejas La parte De acá Es un color Negro Y en el hocico Miren Aquí abajito Esta parte Es un color Blanco Vamos a ver El movimiento De su cola Que es lo que Trae este zorro Este zorro Nada más Mueve su cola Pero miren La mueve Hacia Todas Direcciones Este zorrito Vamos a ponerlo Acá Con los demás Están Están muy bonitos Están muy bonitos Estos animales Ya llevamos Seis figuras Ahora le voy a pedir Omar Que abra Los otros Kinder sorpresa A ver Que es lo que le sale A ver si llegamos A ocho distintos Muy bien Omar Que sea algo distinto Ajá Es el águila El águila calva Creo No sé Y aquí estamos Viendo Águila No sé si sea De cabeza blanca O el águila calva Voltealo Viene siendo El águila calva Muy bien Vamos a armar La figura Este es el águila americana Muy famosa Creo que esta trae Su movimiento En las alas De hecho Quería que me tocara El águila Cuando lo había visto En las imágenes Dije Y ojalá Que salga El águila De hecho Si recuerdan Un video De los que hicimos De De los Kinder Maxi Nos tocó Un águila Y está Genial El águila Este trae Más partes Un poquito Más complicado Son cuatro Partecitas Que trae Muy bien Vamos a ponerlo Para que lo vean De cerca Bien Aquí tenemos El águila calva Famoso En Estados Unidos Y aquí En sus garras Vemos que trae Un pescado Las figuras Vienen muy bien Hechas Vienen muy bien Pintadas Mis respetos Para Kinder Kinder Joy Más que Kinder Sorpresa Kinder Joy Que es en Estados Unidos Y los de la Fundación del parque Y miren Les voy a mostrar Ahí donde uno Le aplana En la parte Lo que es El lomo O esta parte De arriba Le aplanamos Y tiene el movimiento De las alas Aquí en esta parte Simulando que va Volando Muy bien Vamos a ponerla En la parte De atrás Y me encantó El águila Lo voy a poner Aquí Hasta ahorita Ninguno repetido Ya van siete Vamos por el último Vamos a ver que sale Ojalá que sea Uno distinto Para llevar ocho Y nos faltarían La mitad Pero hay que ver A ver si podemos Encontrar más Y creo que es un mapache También Este no lo tenemos Muy bien Vamos a ver El El checklicks Miren Aquí viene Como armarlo Va a tener Movimiento De su cabeza Y por el otro lado Ahí estamos Viendo Que es el Mapache Famoso En los Estados Unidos Vamos a armar La figurita Muy bien Vienen dos partes Este es más sencillo De armar Nada más Se Embona ahí Ahí está Vamos Miren Le mueve uno La colita Y se mueve Su cabeza Como Checando Que no venga nadie Vamos a verlo De cerca Mira nomás Que bonito Se ve Este mapache Vamos a darle La vueltecita Aquí El rostro Está genial Del mapache Como les digo Vienen Muy bien Pintados Muy bien Hechos Estos animales Me están gustando Me están gustando De hecho Son más caros Vale unos 75 Un dólar 75 centavos Casi son los 40 pesos Lo que vale Híjole Pero están Muy bien hechos Merece la pena Poder tener La colección O completar Los más Que podamos De esta bonita Colección Y miren Aquí en la colita Este El movimiento Que uno hace Miren como mueve El rostro Me encantó Me encantó Esta figurita Está muy padre ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Vamos a ponerlo En la parte De atrás Y pues Aquí están Ya los 8 El lobo La liebre Del desierto De California El gato montés El ciervo De cola blanca El pájaro carpintero El zorro rojo El águila calva Y lo que viene siendo El mapache De todos estos El que me gustó más Fue Todos me gustaron Todos me gustaron Pero en especial Es este Que va a salir ahí Creo que el pájaro carpintero Fue uno de los Que me gustó más Está genial Este pajarito Como viene aquí Está genial Es que todos me gustaron Pero el pájaro carpintero Híjole Está muy padre No más Qué chulada Cómo te puedes divertir Con estos Kinder Yo yo Los Kinder Sorpresa Y con esta Aplicación Así que me quedo yo Con el pájaro Carpintero Y me encantó Sinceramente Este pájaro carpintero Está muy bonito Vamos a ponerlo Aquí Y pues Hasta aquí Llegamos amigos Después espero Conseguir más Kinder Joy Porque Está genial Esta colección De la fundación De los Del parque Nacional De Estados Unidos Que sacó Estos 16 Animales O 16 Figuras De animales Si no estás Suscrito Te invito a que te Suscribas al canal De M Collector Top Y no te pierdas Los videos Que subimos Cada semana Y si eres nuevo Pues bienvenido A este canal Espero que disfrutes Los videos Que hacemos Cada semana Y nos vemos Un saludo Y un abrazo A todos Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Chau